Muy buenas tardes chicos, buen sábado. Vamos a empezar las últimas tres sesiones de esta asignatura de Inversión Extranjera Directa. En la última sesión voy a dar un tiempo considerable, pertinente para ponernos de acuerdo para la aplicación del examen. También ponernos de acuerdo más que nada en el día, si lo van a querer que se los aplique hoy más tarde o el día de mañana por la tarde también y a qué hora más o menos aproximadamente, que obviamente ustedes tengan tiempo, obviamente que no interfieran en algunas actividades laborales o personales y obviamente se dediquen exclusivamente al examen. Yo creo que no se van a tardar ni una media hora en contestarlos, son 10 preguntas de opción múltiple, algo sencillo. Entonces vamos a empezar, no sé si tengan alguna duda o algún comentario chicos. Si tienen tareas todavía o actividades pendientes por terminar, traten de enviarlas el día de hoy más tardar porque tenemos que cerrar calificaciones. Obviamente ya son calificaciones finales y es cierre de cuatri, entonces para que no les disminuya su calificación final. Entonces si tienen todavía actividades o alguna tarea pendiente o alguna investigación, les pido de favor que los envíen para que logren acreditar también la materia. ¿Alguna pregunta chicos? ¿Alguna duda que tengan? Bueno, tarde, entonces ¿cuál será la última sesión? Sí, estas son las tres últimas sesiones, ya cumplimos en la cuarta semana y hoy terminamos las materias. ¿El examen va a ser por vía Zoom o nada más lo va a subir por Clarum? No, el examen es por Clarum nada más. Yo ya lo elaboro, ya lo tengo elaborado, nada más nos ponemos de acuerdo en el día y la hora y les libero el link y a ustedes les va a llegar una notificación como si fuera una tarea. Es como si fuera un quiz, pero dice examen y a ustedes lo contestan y automáticamente una vez que terminen de contestarlo, los califica automáticamente la plataforma y les envía el puntaje que tengan. Que hayan sacado del examen el puntaje correcto. Acuérdense que el examen vale el 30% de calificación. Lo demás son asistencias, participación, la cuestión de tareas, actividades y conducta. Pero si es por vía Clarum nada más por Zoom, ya no, ya nada más serían estas tres sesiones y ya el examen lo contestan por vía Clarum. O sea, no hay ningún inconveniente en ese aspecto. Ok, ¿alguna otra duda, chicos? Buenas tardes, profe. Me acabo apenas de meter. Sí, sí, ya me di cuenta. Sí, estamos, más que nada les estoy comentando a tus compañeros la cuestión de que ahorita ya son las últimas tres sesiones. Vamos a terminar de ver algunos temas que están pendientes todavía y en la última sesión vamos a tener un tiempo prudente para ponernos de acuerdo. Obviamente lo que el consenso que diga el grupo, la mayoría, para aplicarla primero el día y después la hora del examen. No se van a conectar por Zoom, simplemente va a ser por Clarum, lo contestan como si fuera un juiz y listo, se acabó. Dura media hora, si acaso se va a llevar media hora de tiempo en el examen. No, no, no se va a llevar mucho tiempo. Diez preguntas de opción múltiple, algo sencillo. Ok, profe, gracias. Sí, gracias a ti. Ok, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Algún comentario? Les reitero, si tienen actividades pendientes o si tienen investigaciones, envíenlas. Ya, obviamente, traten de enviarlas el día de hoy porque tenemos que cerrar, obviamente, calificaciones. Ya mañana, pues nada más esperamos que presenten su examen para pasar la calificación, el puntaje de su examen y ya cerramos calificaciones finales. Ok, si no tienen ninguna otra duda, ningún otro comentario, vamos a iniciar a ver los temas correspondientes directamente a la materia. Ok, veíamos, de acuerdo a la Secretaría de Economía, obviamente, la recopilación que hace año tras año y hace proyecciones, veíamos la cuestión de inversión extranjera directa, cómo se ha llevado en México. Vimos para gubernamentalmente hablando el concepto, obviamente, un concepto basado en el benchmark definition of foreign direct. La cuestión de la inversión extranjera directa, qué significa, cómo se relaciona, obviamente, en el caso de México, cuál es la base legal de la inversión extranjera directa también. Recuerden que toda cuestión, tanto la cooperación internacional para el desarrollo, la inversión extranjera directa y varias cuestiones, obviamente, tienen su base legal. La base legal, pues, obviamente, es la base de acuerdo a los artículos, de acuerdo, en este caso, pues, la principal base legal de todas las leyes. En esta cuestión es la Constitución, de ahí demana o se desarrollan las demás leyes, pero en la Constitución siempre va a haber un artículo, obviamente, que se relacione con las demás leyes que, obviamente, rige nuestro país. Entonces, vimos la participación, obviamente, cuando hay inversionistas extranjeros, qué tanto porcentaje, obviamente, cuando hay inversión mexicana directa o cuando absorbe tanto la inversión extranjera o viceversa, cuando llega a absorber también la inversión mexicana. Vimos algunas otras fuentes de información, de acuerdo al capital, si fuera el capital bruto fijo. Vimos cómo se contabiliza la cuestión de la inversión extranjera, qué es lo que abarca, de acuerdo a un balance general, dónde constituye el activo circulante, el fijo, en los pasivos también, circulante fijo y en el capital contable. De hecho, comentábamos esta cuestión de la balanza de pagos, cómo afecta, cómo es de acuerdo a las nuevas inversiones, reinversión de utilidades o cuentas entre compañías. Vimos cómo aumentan los flujos positivos y, en este caso, cuáles son los flujos negativos de las nuevas inversiones. Cuáles son, podríamos deducir aquí cuál es lo que beneficia y cuál es lo perjudica, cuáles son los beneficios y cuáles son, en este caso, las cuestiones negativas de esa, en dado caso, factores negativos que nos lleguen a afectar cuando hay una nueva inversión extranjera. Vimos la cuestión de la reinversión, en reinversión de utilidades, veíamos que, obviamente, cuestiones positivas en la parte de utilidades que las empresas generan en un periodo que deciden reinvertir y la otra parte son los dividendos que se pagan a los inversionistas. Entonces, obviamente, obviamente, se va a considerar inversión extranjera directa debido a que representa un aumento de los recursos de capital, propiedad del inversionista extranjero y algo que se puede presentar algunas cosas negativas es cuando la empresa operó con pérdidas en un periodo o cuando la empresa también decide pagar dividendos por un monto mayor que la utilidad generada en el periodo. Obviamente, pues, si no hay utilidades, no se puede generar más, más reditabilidad. Decimos que una empresa no es rentable, no es autosustentable porque realmente está subsistiendo a lo mejor en números rojos, como se le denomina, y en esta cuestión, pues, es negativo. Debemos de considerar también la generación de utilidades y hacer una revaloración en la estructura organizacional, qué es lo que está pasando, disminuir costos para incrementar, obviamente, a lo mejor las utilidades o realmente el precio de venta que estamos manejando es muy por debajo lo competitivo. Entonces, hay que checar todo ese tipo de cuestiones de tanto flujos positivos como flujos negativos al momento de reinvertir las utilidades. Anteriormente, en sesiones pasadas, les había comentado que hay países que obviamente que la utilidad cuando una empresa, otro país va a invertir en su país como una inversión extranjera directa, entonces, les obligan, en este caso, les ponen cláusulas para reinvertir la utilidad, obviamente, en su mismo país, porque entonces, ¿cuál sería el beneficio? Por ejemplo, México, ¿qué es lo que pasa? Le abrimos las puertas a las empresas extranjeras, ¿y qué es lo que pasa? Pues, las utilidades se van, en este caso, al país de origen donde venga la empresa. Entonces, no la están reinvirtiendo aquí necesariamente. O sea, sí están brindando, a lo mejor, en este caso, manufactura, sí están brindando empleos, pero las utilidades no las están reinvirtiendo en nuestro país. Entonces, había que ser muy objetivos en ese aspecto de que las utilidades las reinviertan nuevamente dentro de nuestro país, ya sea en más, en generar más sucursales o en generar alguna otra cuestión de, a lo mejor, probablemente, en la bolsa de valores o hacer acciones o en invertir en otras empresas también, o a lo mejor, hacer consorcios con empresas mexicanas. De hecho, es lo que ha estado pasando normalmente. A lo mejor no se ha venido una inversión extranjera directa como tal absoluta, que abarca el 100%, pero sí se está viendo fusiones. Comentábamos anteriormente, por ejemplo, Soriana, hoy en día, recibió capital del grupo de Trump, de Citigroup. Entonces, ya es capital mexicano y capital extranjero. También, como Banamex, ya no simplemente ya Banamex de capital mexicano, sino que ya es Citigroup-Banamex, porque obviamente ya se fusionó con el grupo, obviamente Citigroup, que es el grupo de Trump también. Y así varios ejemplos podemos denominar, en este caso de BBV, que ya absorbió completamente a Bancomer. Anteriormente era Bancomer, recibió capital extranjero por parte de BBV, financiera española, y hoy en día, pues desapareció ya Bancomer, ya simplemente existe BBV. Entonces, la cuestión aquí es que sí, que vengan a invertir, pero no simplemente que se les abra las puertas ahora sí en par de aguas y que la misma utilidad la vuelvan a generar aquí. Escocia es uno de los países que tiene esa cuestión de que obviamente te permito invertir, pero la utilidad la vas a volver a reinvertir. Si no la reinvertes en mi país, obviamente me vas a pagar un porcentaje de esa utilidad que te estás llevando a tu país de origen. Entonces, hay que poner pequeñas cláusulas al momento y no ser en este caso como Peña Nieto, que firmó un pacto con la inversión extranjera, de lo más renombrante, HB, Walmart, algunas otras empresas, y no están pagando impuestos. Entonces, esa es la cuestión de que están molestos los empresarios mexicanos, porque ellos en este caso no pueden mantener un salario competitivo, precios competitivos, si realmente están cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Pero bueno, es la cuestión del gobierno que no nos deja realmente avanzar en muchas situaciones y simplemente gobiernan para ellos mismos. También existen las cuentas entre otras compañías, entre compañías, algo positivo, los flujos positivos que nos queda de esa cuestión son los préstamos de las más tristes residentes en el exterior a sus filiales en México. Si una empresa obviamente tiene la matriz fuera, ¿por qué? Porque vino a invertir aquí y la empresa filial en México, la sucursal, se le puede denominar, necesita flujo de efectivo, ¿qué es lo que pasa? Ok, la matriz subsidia esa cuestión y no permite que la empresa quiebre en debido momento. Entonces, si hay una mala situación, ok, se trata, ya invirtió, no van a perder su capital extranjero tan fácil. Entonces, tratan de recuperar esa cuestión. ¿Por qué? Porque le es más viable inyectarle flujo de efectivo para que la empresa siga subsistiendo y no caiga en la curva. en este caso, en la curva de declive, que pues una vez que agarra la bajada, pues tiende obviamente a desaparecer, en este caso a perecer la empresa. Entonces, es más factible inyectarle flujo de efectivo porque en determinado momento, como los mercados son muy variables, globalizados ya, obviamente, con una integración económica, pues obviamente esperan un repunte de ellos. Entonces, esa es la cuestión, es lo importante. Entonces, por eso también México permite la inversión extranjera directa porque sabemos de antemano que la economía en México gira alrededor de las micro pequeñas empresas. ¿Qué es lo que está sucediendo con esta pandemia que estamos obviamente pasando? Que obviamente los microempresarios, como viven día a día, en determinado momento tuvieron que cerrar. Les dijo el gobierno, o cierras o te multo, cierran, y no pueden generar más utilidades, no pueden pagar más empleos. Y obviamente lo que están obviamente padeciendo en general, el comercio mexicano es lo que está padeciendo por lo mismo que está situado en pequeñas y microempresas también. Entonces, muchas empresas, pues hoy en día van a dejar de subsistir, van a perecer, van a quebrar, como ya lo hemos estado viendo. Entonces, si es inversión extranjera, obviamente directa, pues las empresas exteriores, las empresas que tienen capital extranjero exterior, pues no van a dejar que sus inversiones decaigan. Eso es en cuanto a los préstamos de las matrices, pero también en cuanto a las importaciones de un activo fijo. Obviamente estas son realizadas por empresas que antes del 2007 se distinguían como empresas maquilas con inversión extranjera. Pues vemos en la parte, en la parte de la frontera Tamaulipeca, Matamoros, Reynosa, en este caso Laredo, pues obviamente las maquilas siguen subsistiendo, a excepción de realmente cuando hubo mucha inseguridad, que algunos decidieron sacar su capital invertido y pues se retiraron. Pero realmente no es lo que pasa hoy en día. Hoy en día quieren seguir subsistiendo y están nuevamente reinvirtiendo en esta situación hasta que ya a ver cuándo se levanta toda esta cuestión de la cuarentena, que ya no fue cuarentena, ya llevamos dos cuarentenas o hasta más. Entonces ellos lo que pasa, pues siguen queriendo producir. Además, sí ha afectado más que nada porque los insumos han disminuido. Pero en esta cuestión, mientras una matriz siga subsidiando esa cuestión, van a seguir adelante. Y algunos de los flujos negativos, obviamente son los préstamos de las filiales a las matrices en el exterior, de las filiales a las matrices. O sea, sería lo recíproco de lo que estábamos comentando. Si obviamente tiene un sustento económico bien, pues obviamente sí lo puede realizar. Pero realmente si ahorita con las cuestiones que estamos viviendo en la economía globalizada no tiene y prefiere la matriz subsisterial a que subsistan sus filiales, ahí va a ser la cuestión en contra de esa situación. También tenemos los adelantos de pagos de las filiales a sus matrices. Obviamente como son préstamos, lo manejan obviamente es de ellos mismos, pero lo manejan préstamos internos. Pues obviamente tienen que adelantar a lo mejor pagos porque la matriz así lo solicita. Entonces eso sería la cuestión de flujos positivos y flujos negativos en cuentas entre las mismas compañías como tal. Ok, no sé si hasta aquí tengan una duda chicos o algo que tengan que comentar. Algo que quieran aportar ustedes más al tema. En cuestión de la pandemia, profe, por ser aquí en Nuevo Laredo, sí cerró una empresa que era... ¿En Laredo? En Laredo. Sí, aquí en Nuevo Laredo. Ok. Era de carpetas. Entonces debido a la digitalización, ellos hacían libretas. Entonces ya no se consumió la libreta, si tuvieran que estar alrededor de 60 personas laburaban ahí. Ok, sí. Y de hecho más ahora porque las clases ya ven ustedes, la clase ya es virtual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente ya no utilizamos cuadernos, lápices y entonces de una u otra manera está afectando a la economía que se veía beneficiada en determinado momento por esas situaciones. Pues mochilas tampoco, cuadernos, lápices, plumas, reglas, o sea, nada absolutamente. Ya todo es virtual. Hoy lo que más obviamente demanda la gente en determinado momento pues es a lo mejor un teléfono celular, internet, que a lo mejor anteriormente en muchos hogares realmente no existía el internet como base. A lo mejor traían datos y lo que le durara la recarga en determinado momento y esperarse a ponerle otra recarga. Pero hoy en día no. Hoy en día pues obviamente ya en muchos hogares por la misma cuestión de la educación pues ya tuvieron que poner como base internet fijo en su domicilio por la misma cuestión de que se tienen que conectar y tienen que estar en constante comunicación, perdón, obviamente con sus respectivas instituciones. Y sí, o sea, entre más tecnología vayamos implementando pues va a haber empresas que van a ir desapareciendo. Comentaba con otro grupo que anteriormente pues había hasta departamentos de archivo. Hoy en día no hay un departamento de archivo. Nuestro departamento de archivo se puede decir que es la computadora, son los procesadores. Ahí se va guardando todo. Obviamente pues ya sabemos que podemos clasificar por carpetas y obviamente ese tipo de empresas como lo comentas pues tienen que desaparecer. Si producen carpetas pues ya la carpeta ya realmente no se está utilizando. Ya me presentas tu trabajo por medio de una USB y pues ahí está la carpeta. Busqué la carpeta de mi, obviamente de mi, de mi materia, de mi, de mi presentación. Pues ya no llevo carpeta físicamente. Entonces esas empresas pues tienden a desaparecer lamentablemente porque pues hay que buscar la cuestión. Si está, obviamente se está transformando esta cuestión de educación también, la cuestión de la archivación, pues hay que buscar nuevas tecnologías y hay que actualizarse. Esa es la cuestión. Ahora sí que dicen o actualízate o mueres. Pues entonces es lo que le está pasando a las empresas. Pero es la única que ha cerrado por Laredo. Chicos, Telésforo, es la única que ha cerrado por allá. Sí, profe. Hasta ahorita es la única que cerró debido a eso. Ok, correcto. Sí, esa es la cuestión. Van a cerrar. De hecho, no sé, a raíz de las pandemias me imagino que lo que van a tratar también es de seguir subsistiendo. Las máquinas pues obviamente manejan otro tipo de cuestiones. De hecho, oí comentarios que en Reynosa nos cerraron maquilas. Entonces sí hubo muchos infectados en esa cuestión del COVID, pero el gobernador no cerró. O sea, ya sabemos realmente cómo es la parte de gobernación, cómo funciona el gobierno en México. Y pues no cerraron las maquilas. Por lo pronto en Reynosa no habían cerrado ni cuando había obviamente mucha, mucha infectación. No cerraron, siguieron abiertas. Y eso es lo que le, pues le cuestionaban al gobernador en debido momento de que por qué no había cerrado las maquilas. Pero bueno, esas, esas, es otro tipo de negociaciones que se dan muchas veces entre, entre gobiernos y inversiones extranjeras. Ok, de acuerdo. Obviamente vimos que es un marco regulatorio nacional también. Vimos en la cuestión de inversión extranjera directa. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la legislación? ¿Cuál es el registro? Primero y antes que nada, pues obviamente tenemos la constitución política, que es la base legal. Esa obviamente es la carta magna de todos los países. La cuestión de la ley de extranjera, inversión extranjera directa, denominada la LIE. Obviamente hay una ley en México que regula todas esas cuestiones, como debe, en qué sectores se debe de invertir. También hay sectores que están privatizados por el gobierno, donde no permite la inversión extranjera. O sea, únicamente y exclusivamente en esta cuestión el gobierno ejerce un monopolio. Y una de esas cuestiones, como lo comentábamos, es la luz. Obviamente no hay empresas de luz que obviamente nosotros podemos decidir en determinado momento que esa empresa no nos brinde el servicio o que tal empresa sí. No es como en Estados Unidos que podemos escoger alguna empresa que nos brinde el servicio. Igual también la cuestión de gasolineras. Hasta hace poco que hay franquicias nuevas, pero en sí, al cabo, Pemex sigue vendiendo la gasolina. No hay otro distribuidor a México. La cuestión de derivados del petróleo y todas esas cuestiones, pues también la sigue manteniendo México como tal. En esas cuestiones no hay inversión extranjera. No lo permite México. Entonces, eso está regulado directamente en la LIE. Otra de las bases legales es el reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Obviamente se denomina RLAI. Entonces, ahí están reglamentadas qué empresas sí están invirtiendo en México y en base en qué condiciones necesitan invertir. Dice la Constitución Política, obviamente a partir de 1917, en el artículo 73, establece que la expedición de las leyes para la regulación de la inversión extranjera es facultad del Congreso de la Unión. Entonces, sabemos de antemano que el Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, y ellos en determinada situación regulan esa cuestión de la inversión extranjera. Ellos ponen, actualizan normas y hay que actualizarlas o algún tipo de régimen o algún tipo, en este caso, de regulación nueva. Entonces, ellos más que nada cae el peso directo sobre el Congreso de la Unión en la cuestión de la inversión extranjera directa. En la ley de inversión extranjera directa, obviamente fue denominada la ley a raíz de 1993, se publicó la nueva ley de inversión extranjera, dice como parte del nuevo entorno económico mexicano, sustituyendo a la antigua LIE que existía desde 1973, y esta tenía un carácter restrictivo en cuestión a un modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Entonces, obviamente, se abrió un poquito más este panorama del mercado mexicano. Obviamente, también, como lo vemos aquí en 1993, y recuerdan qué pasó en 1994, pues es cuando se estableció el Tratado de Libre Comercio. Entonces, primero se renovó lo que es la ley de inversión extranjera directa en 1993, y después en 1994, obviamente ya se firmó el Tratado de Libre Comercio, y permitió entrar, en este caso, la cuestión de importaciones, y más que nada con nuestros países vecinos, que es Estados Unidos y Canadá. Y también tenemos como base la regla general de apertura sectorial, en el artículo 4 de la LIE, nos genera, nos dice, nos establece que es participar en cualquier proporción en el capital social de sociedades mexicanas, adquirir activos hijos, ingresar a nuevos campos de actividad económica o fabricar nuevas líneas de productos, abrir y operar establecimientos y ampliar o relocalizar los ya existentes, salvo por las excepciones contenidas en la propia ley. Entonces, pueden adquirir activos fijos, alguien que quiera invertir puede adquirir activos fijos, ingresar a nuevos campos de actividad económica, menos los que ya les comenté que no están permitidos por el gobierno, y obviamente abrir y operar establecimientos. Hoy en día, uno de los principales, a lo mejor como microempresas, pues ya ven que los chinos hoy en día en cada ciudad tenemos muchas empresas chinas, microempresarios chinos, tanto en cuestiones de electrónicos, en cuestiones de accesorios, en cuestiones también de comida china, restaurantes y todo eso, pues obviamente se ha dado un poquito de más de participación en esa parte de China, ya han salido un poquito más a invertir en otros países, obviamente Estados Unidos como tal, con sus empresas, más que nada empresas transnacionales también, pero pues recordemos hoy en día que les comentaba que Trump, pues obviamente pedía el restoring, que regresaran a casa las empresas, de antemano hoy sabemos que ya no se religió Trump, entonces sí va a cambiar toda esa cuestión económica, hay que esperar obviamente a Biden, qué nuevas proporciones económicas trae, porque Estados Unidos está obviamente en un declive económico muy pronunciado y sus empresas realmente a nivel mundial, obviamente sí están padeciendo de mucha, obviamente mucho flujo de efectivo, más que nada en esas situaciones. También tenemos el reglamento de la ley de inversiones extranjeras y del registro nacional de inversiones extranjeras, este obviamente es un complemento de la ley en cuanto a la apertura y regulación sobre la inversión extranjera directa, brinda áreas de competencia para la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Ok, hasta aquí hay alguna duda chicos, algún comentario que quieran realizar respecto a estas situaciones? No, 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 ninguno, ok, todo está claro hasta la hora del examen. Ok, entonces más que nada ese es el marco que reglamenta, que regula la cuestión de la inversión extranjera en México, entonces sí hay ley como tal, ya lo vimos, mucha gente a lo mejor considera que no hay, pero sí hay una ley que regula toda esa situación, también hay una ley como les comentaba de la cooperación para el desarrollo, también existe en determinado momento que apoya la ley, van de la mano con la ley de la inversión extranjera directa también, entonces sí existen leyes que regulan y obviamente están interrelacionadas pues también algunas de las secretarías, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y pues otras secretarías en menos proporción, pero también que se regulan ciertas situaciones. Entonces aquí vemos, es una pequeña gráfica que demuestra más que nada la situación de cómo es, cómo se fue evolucionando a raíz de 1973 con la primera ley de la inversión extranjera directa y cómo obviamente fue incrementando la situación y mucho después también a raíz de la nueva ley de inversión extranjera. En 1973, ya les comenté, era la ley para promover la inversión extranjera, la inversión mexicana y regular la inversión extranjera. Luego en 1989 se determinó el reglamento de ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera y ya en 1993 se promovó la nueva ley de inversión extranjera. Entonces ustedes van viendo cómo va incrementando, cómo en 1970, los 80, pues era mínimo esa cuestión. Ya en los 90, pues obviamente, pues ya se dio un boom a raíz de la regulación de la ley de inversión extranjera directa. Algunas atribuciones de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera, dictaminar los lineamientos de política en materia de la inversión extranjera directa y diseñar mecanismos para promoverla. Esta más que nada es cuestión financiera también, no porque exista y que algunos países, pues obviamente, ya sepan y están invirtiendo aquí, pues hay países que realmente no saben. Es como cuando un banco saca promociones de crédito, pues obviamente tiene que publicitarlo, tiene agentes que realmente abordan a los clientes. Igual exactamente en México, ahí las secretarías se deben encargar, se encargan de esa situación, de reunirse con mandatarios de otros países o más que nada con los que están enfocados directamente a la cuestión de relaciones exteriores también, cuestiones bancarias, financieras y realmente brindarles toda la información necesaria y la facilidad también y el beneficio de venir a invertir en México. Entonces, sí hay un departamento que se encarga de promover la inversión extranjera, obviamente regulado por la ley de, obviamente, regulado por la ley de la inversión extranjera. Entonces, pues hay que promover, invertir en México, que vengan empresas de otros países que vengan a invertir en México. Tenemos la cuestión de ubicación geográfica muy primordial también, tenemos infraestructura, mano de obra barata y es más que nada lo que buscan muchas veces las empresas, accesibilidad a los puertos, también para importar o exportar mercancías. Tenemos cuestiones de fronteras, tanto sur como norte. La norte es un poquito más predominante, la sur es muy poquito utilizada, más que nada por los vecinos que tenemos, pero sí es lo que buscan las empresas al momento de invertir en otro país. Algunas de otras distribuciones nos dicen que es órgano de consulta obligatoria en materia de inversión extranjera directa para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. También se encarga de resolver, en este caso, sobre la procedencia, términos y condiciones de la participación de la inversión extranjera directa en actividades o adquisiciones con regulación específica. En la cuestión de exportación e importación de mercancías, hay ciertas mercancías, hay ciertos productos que obviamente regula el gobierno. Por ejemplo, en determinada situación puede haber una actividad ilícita que el gobierno la vuelva lícita. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el armamento. No todas, no cualquier compañía ni cualquier persona puede comercializar armamento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mediante la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa Nacional también, ¿qué es lo que pasa? Obviamente tienen, regulan alguna empresa que realmente se dedique especialmente a eso. Entonces, de una cuestión que puede ser ilícita, la vuelve ilícita, pero ellos denominan y regulan quién la va a utilizar. Entonces, a esa cuestión también se refiere esta cuestión de atribuciones. La cuestión que dice procedencia, términos y condiciones de la participación o adquisiciones con regulaciones específicas. Ok, sí puedes, pero yo regula esa situación. Más que nada en cuestiones de armamento es regulado esa cuestión, porque en cuestiones de petróleo no se deja entrar, no se deja implementar. En cuestiones de luz tampoco y en algunas otras situaciones también donde el gobierno sí acapara toda esa situación. En cuestiones de agricultura tampoco no se deja entrar. Inversión extranjera lo controla el gobierno en esa situación también. Algunas obligaciones también del RNI. Dice mantener un expediente actualizado sobre las personas con inversión extranjera directa de conformidad con la ley de inversión extranjera, la LAI. Dice a través del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. También, obviamente, es obligación del RNI. Dice reportar el comportamiento de la inversión extranjera directa en México. Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones registradas. Entonces, una vez que obviamente estén registrados mediante el Registro Nacional, pues obviamente se da una supervisión, una monitoría. cómo es la relación directamente, en base a qué se está comportando, obviamente, la economía, etcétera, etcétera. Entonces, es importante este registro nacional. ¿Por qué? Porque de una u otra manera se está monitorizando la cuestión de la inversión extranjera, del capital, en qué se está usando, si es factible, si no es factible, en qué sectores productivos se está invirtiendo más, etcétera, etcétera. Ok, hasta aquí alguna duda, chicos, o algún comentario. ¿Dudas o comentarios o algo que quieran aportar? De hecho, hay que tomar en cuenta ahorita, obviamente, las nuevas postulaciones de Estados Unidos, a ver qué va a pasar. Anteriormente era un gobierno republicano, hoy tenemos un gobierno demócrata. Y para empezar, ya dieron indicios de lo que va, no sé si ustedes han leído en internet, han salido notificaciones en cuanto a las regulaciones del Tratado de Libre Comercio, cómo se firmó, cuáles son las regulaciones, qué es lo que normalmente se está realizando, porque al parecer ahí había algunas anomalías que no se estaban, no se estaban regulando en base a lo que ya se estipuló en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, obviamente, el nuevo presidente, una vez que tome posesión, pues va a hacer respetar esa cuestión. Cuestiones de que se valide, obviamente, el ganar una postura existencial de que es ganar-ganar, y no simplemente que Estados Unidos, obviamente, lleve las de ganar, y que abuse de esa cuestión, porque realmente sí hay algunas anomalías que ya salieron a la luz en cuanto al Tratado de algunas empresas que se estaban viendo beneficiadas, y obviamente empresas mexicanas que en determinado momento se estaban viendo afectadas. En cuestión de regulaciones de productos también, y hay otras cuestiones ahí que sí no parecían acorde a esas situaciones. En la cuestión también de la mano de obra, es algo muy específico que van a tocar a partir del próximo año. En cuestión del Tratado de Libre Comercio, ¿por qué? Porque el Tratado de Libre Comercio lo regula como tal, que se tratara de equilibrar más que nada la cuestión del ingreso, del pago. Obviamente, de México hacia los otros países. Entonces, no se realizó, sabemos que no se realizó, aumentó algo, un poquillo, más que en otros sexenios, pero realmente, como lo estipulaba, obviamente, en negociaciones de Estados Unidos y Canadá, no se llevó a como tal. Entonces, no se están cumpliendo las reglamentaciones de los estatutos que obviamente se pactaron en dicho Tratado de Libre Comercio. Ok, tenemos algunas actividades de regulación específica, obviamente, que vienen dentro de los análisis que hace la Secretaría de Economía. Encuestas en cuestión, como referencias A, B, C, D, también, se le catalogan. Obviamente, referencia A es una actividad reservada al Estado de acuerdo al artículo quinto de la LIE y son actividades en las que únicamente puede participar el Estado mexicano. Pues ya vimos como cuáles. En este caso, petróleo, obviamente, en la cuestión de aguas también, en la regulación de aguas también, y también en la electricidad. Entonces, esas son actividades referencia A, reservadas para el Estado, y su base legal es artículo 5 de la Ley de Inversión Extranjera. Tenemos la referencia B, qué tipo de actividad son reservadas a mexicanos. Esto está regulado por el artículo 6 de la LIE también. Nos dice, son actividades en las que únicamente pueden participar personas o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjero. Entonces, obviamente, ahí no pueden invertir extranjeros, simplemente, obviamente, mexicanos como tales, y una vez que lo demuestren. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta primera sesión. Ahorita en un minuto más les mando el link para la segunda sesión, y nos seguimos viendo en unos minutos más. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un ratito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!